Pobre de Cancún, tan lejos de Dios y tan cerca de los gobiernos estatal y municipal, nunca tan acertada y mejor aplicada la frase paradigmática e icónica que se adjudica al presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y es que solo así se comprende por qué trienios y sexenios van y vienen y el centro del principal destino turístico de sol y playa de América Latina sigue en pésimas condiciones y los esfuerzos del comité que se forma para rescatarlo no avanzan. Para María Elena Aguirre Tawada, subadministradora de Plaza México, el terrorismo fiscal que ejercen frena cualquier voluntad por mucha que se tenga y en tono irónico denuncia el aumento de un año a otro. Cada año o cada cambio de trienio se les ocurre algo más, un día nos van a pedir hasta la vacuna del perro para poder sacar un permiso, como un 30% me imagino, como un 30% y ahora la que era la licencia que ya era permanente, ahora resulta que ya no va a ser permanente la del Estado. Se refiere a la licencia de funcionamiento y añade que no solo es dinero sino también inversión de tiempo y es lacerante al señalar que entre los gobiernos del Estado y municipal acaban con las plazas comerciales, lo que condena. En vez de que den más facilidades y oportunidades para que los empresarios abran sus negocios, el municipio es el primero que está causando que los empresarios no quieran rentar. Es tantas exigencias, tantos pagos, tantos peros que la gente prefiere no invertir. La asistente administrativa señala algunos de los alrededor de 40 trámites que se deben realizar y pagar, el impuesto por uso de suelo a desarrollo urbano, el pago de basura a la dirección de ingresos, la cédula catastral, bomberos, protección civil. Aparte, dice Marielena Aguirre, está la zozobra de que pase algún inspector y levante una multa porque además de caros, pasa hasta más de un mes como en el caso de protección civil para que acuda al lugar, certifique y autorice el permiso. Cada año y cada año lo incrementa, cada año hay que hacer eso y ahora este año la novedad pues del gobierno del Estado que hay que pagar cada año, lo que antes era permanente. Entonces sí, nos quitaron lo de la tenencia, pero ahorita están buscando de dónde sacar más dinero. La subadministradora concluye que no se vale porque exprimen al empresario al no dar facilidades para rentar locales, aumentan impuestos, dificultan el trámite y pregunta qué, cómo quieren que Cancún se reactive y sobreviva de ese modo. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.